Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a Anuncios Generales de Iglesia Torrefuerte con nuestra pastora Britania Vargas, nuestro compastor William Calderón, soy Olivia de Borja. Iniciamos texto de la semana. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado y amal en tanto que está cercano a Isaías 55.6. Amén. Iniciamos semana, lunes 22 de enero. Ayuno y oración dirigido por las damas en casa hermana Ana Félix a las 9 de la mañana. Si usted tiene una petición, hágala llegar que con gusto clamaremos todos juntos. Amén. Célula familiar en casa de hermana Reina Trujillo a las 7 p.m. Y continuamos con ITF Mesa Redonda por Duty Facebook Live a las 7 p.m. Pero búsquenlo en todas nuestras plataformas como ITF, un programa con un tema confrontado por la palabra de Dios. Y seguimos con reunión de jóvenes a las 7 p.m. Todos los jóvenes están cordialmente invitados. Marte 23 de enero. Oración matutina de 5.37 de la mañana. Y seguimos gozándonos y las clases para nuevos miembros con hermana Elvia Bravo a las 6 p.m. Y nuestro servicio de oración y la enseñanza estará dirigida por nuestro hermano Samuel Linares a las 7 p.m. Miércoles 24 de enero. ITF Podcast por Duty Facebook a las 7 p.m. Búsquenlo por todas nuestras plataformas como ITF. Jueves 25 de enero. Oración matutina de 5.30 a 7 de la mañana. Viernes 26 de enero. Clases para candidatos a bautizos con hermanos Samuel Linares a las 7 p.m. Y seguimos gozándonos en nuestro servicio, pero esta ocasión será un poco distinto y habrá la reunión de toda la iglesia a las 7 p.m. Acompáñenos, no se pierda esta reunión porque habrán temas importantes. Sábado 27 de enero. ITF Podcast Junior con nuestra hermana Angélica a las 11 de la mañana. Conéctense niños si su niño o adolescente quiere participar es más que bienvenido en este lugar. Y tenemos nuestro convivio de adolescentes. Sábado 27 de enero a las 4 de la tarde a terminar a las 7 de la noche. Les esperamos adolescentes y el domingo 28 de enero. Afirmación de nuevos creyentes con hermana Elvia Bravo a las 10 de la mañana. Y seguimos gozándonos en el servicio evangelístico y la predicación estará a cargo de nuestro copastor William Calderón. Nuestro servicio inicia de 11 de la mañana a 2 de la tarde. También recuerden la canasta social. Todos los domingos, por favor, comparta de las bendiciones que nuestro Señor nos da todos los días. Amén. Y también estará la venta el domingo 28 de enero. Venta de comida. Haga sus pedidos. El precio será de 15 dólares. Incluye bebida a beneficio de las familias necesitadas. Es un plato que se llama pabellón criollo venezolano. Incluye carne mechada, arroz, tajadas y huevo frito por tan solo 15 dólares. Haga su pedido, hermano. Futuros eventos. Reunión del cuerpo oficial el sábado 3 de febrero a las 6 p.m. Y el retiro de líderes el sábado 10 de febrero del 2024 a las 9 de la mañana. Les recordamos que los anuncios están sujetos a cambios repentinos. Que el Señor les bendiga. Bendecida semana.